Y si el video de Arturo Robles Gil fue espectacular, no lo son menos los videos que ha venido grabando Octavio Fernández, también aquí desde la zona central de la Ciudad de México, él más bien un poco hacia el sur poniente de la ciudad, hacia el área de San Jerónimo, pero su constancia y también su calidad como camarógrafo hace notables estas evidencias. ¿Cómo estás Octavio? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Pues espectacular lo que has grabado, espectacular. Si te parece vamos a verlo. Con mucho gusto Jaime, claro. Bueno, ahí lo que estamos viendo exactamente es una estructura gigante, que en el momento en que grabo a Estebany, un avión 737 pasa por abajo y el objeto se ve prácticamente de mayor tamaño que el avión, por lo cual nos indica que se trata de estructuras gigantes y también lo que llama la atención, obviamente son sus movimientos como si fuera algún tipo de organismo vivo que proviene de la alta atmósfera. Espectacular. O de afuera del espacio. En este objeto exactamente lo tenía en el cenit y pues hace un símbolo como si fuera un corazón y realmente fue algo complicado porque se encontraba arriba de los 30 mil pies de altura y tuve que, digamos, el zoom al máximo con un telefoto. Mira qué extraño este, ¿no? Así es. Y lo más asombroso es cuando lo estaba filmando, de repente, de la nada, se ve un objeto que, digamos, pues prácticamente cruza junto a él como si fuera realmente pues pues de la misma pues familia. Sí, parece un similar, más lejano. Sí. Pero pues este, muy espectaculares todos estos videos realmente. ¿Cómo aprendiste tú a grabar así, Octavio? Gracias a Pedro Ávila Rubio, al cual le mando un saludo. Mira que otro video también espectacular. ¿Tú qué piensas que son estos organismos o cosas o lo que sea? Posiblemente se trate de formas de vida en la alta atmósfera, que es lo más seguro, Jaime. Más aún también pueden ser algunas naves que provengan del espacio, que sean como naves orgánicas, aunque realmente todavía nadie lo sabe. ¿Sí? Mira este. Arturo también grabó uno muy similar. Pero mira nada más. Ahí se ven, son dos Evanis que están juntos y pareciera como si se estuvieran apareando, Jaime. Y este último lo grabamos en la azotea de nuestro amigo Vinco Segota junto con Ismael López. Exactamente en el mes de octubre se ve un objeto color rojo, cereza, el cual después se observa como punto de referencia un edificio que es de comercio de aquí de México. El World Trade Center. Así es, sí, exactamente. Mira cómo se dobla aquí, hace un ángulo recto prácticamente, y luego vemos cómo se estira. Así es. Realmente parecen organismos vivos, ¿no? Definitivamente que sí, Jaime. Ahora, tú una vez me habías comentado que, y es algo que yo he pensado, que son como conglomerados de esferas que se unen y luego se pueden separar y formar las flotillas. Sí, en algunos casos sí, y en otros pueden ser que se trate de algo diferente, Jaime, pero aproximadamente como un 60% que son conglomerados de esferas y otros que realmente pareciera como si fueran algún tipo de algo similar a una serpiente o un organismo. Pues, caray, esto pasó por aquí, por el centro de la ciudad. Así es. Y lo más asombroso, Jaime, es que todos estos objetos, estructuras aéreas gigantes están a la vista de todos los ciudadanos que en ese momento estén, digamos, observando. Yo recuerdo que hace un par de años, si no me equivoco, fue en diciembre del 2007, una carrera se detuvo aquí en Paseo de la Reforma para ver o uno se va, y si incluso los corredores se detuvieron, ahí sobre el periódico La Universal, ahí se reportó este avistamiento. Así es, y de hecho están a la vista de todo aquel ciudadano que en ese instante... O sea, cualquiera puede grabar lo que tú has grabado. Así es, con dedicación y constancia, claro que sí. Pues te felicito, mano. Muchas gracias, Jaime. Muy buen trabajo, muy buenas imágenes, y bueno, ratifica lo que ha venido grabando Robles Gil y tantos otros. Muchas gracias, nosotros continuamos aquí en Tercer Milenio. Vaya imágenes, ¿verdad? ¿Usted sigue pensando que son globos? ¿No le parece que estamos ante algo extraordinario y desconocido? Seguimos. Hemos habilitado este teléfono para que usted nos haga comentarios de los productos que presentamos en este programa. También le quiero recordar que el 19, 20 y 21 de marzo estarán en México algunos de los ponentes más importantes a nivel internacional para esta cumbre mundial del fenómeno OVNI. Estará ahí, ya confirmó el señor Eric Bondani, que usted recuerda al astronauta de Palenque. Pues bueno, no lo olvide. Y aquí lo espero la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal. ¡Gracias! ¡Gracias!